Hola, ¿cómo están? Yo soy Abigail Guevara, orgullosa poblana, y aquí estoy con... El taquero francés, pero no poblano, pero de mes de Francia. Abigail Guevara es una orgullosa emprendedora poblana que dirige la taquería más famosa de Francia, el Cártel del Taco. En nuestra transición de cobertura olímpica a paralímpica, fuimos a visitarla al Distrito 20 de París. Así es, soy poblana, nací, crecí y estudié en Puebla. Estudié en la UAB, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudié contaduría pública y, bueno, orgullosa de que, pues, de una poblana, de una poblana mujer, el que la cultura mexicana enamora, no puedes vivir sin un buen taco. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a construir esto, porque, bueno, es un pedacito de México en París. Yo veo la gente, la gente hace fila en la taquería. Una combinación perfecta de latinos entre colombianos, argentinos y mexicanos son cinco años ya del Cártel del Taco, deleitando a los franceses con la cultura mexicana. Yo soy Magalí, mesera del Cártel del Taco. Soy argentina, pero mitad mexicana, porque mi esposo es mexicana y he vivido en México y amo la cultura y, sobre todo, la comida. En el Cártel tenemos entradas de guacamole, de nopales, ensalada de nopal. Y también tenemos lo que, por lo que todos los clientes vienen, que son nuestros famosos tacos. Mi favorito es el del pastor. Luego tenemos carnitas, suadero, birria y de nopales también y cochinita pibil. Y como bebidas tenemos micheladas, palomas, cantarito, margarita, obvio, y los mejores mezcales. Surgió la idea de vender tacos porque, como cualquier mexicano que se encuentra fuera de su país, el primer año, segundo año que yo estaba aquí, extrañaba muchísimo la comida mexicana y entonces el que es mi marido, Arno, me dijo, ¿qué te hace falta? Y yo dije, no, pues unos taquitos. Yo extrañaba muchísimo los taquitos de carnitas. Entonces él me los hizo y dijo, bueno, no le salieron mal. Empezó a comprar libros, empezó a tratar de hacer recetas. Y poco a poco invitábamos a los amigos a la casa, esos amigos a los amigos de amigos. Y bueno, al final nos empezaron a decir, abran un restaurante, es que está muy rica su comida. Pero bueno, dijimos, no, no, no. Un restaurante, yo soy contadora, él es ingeniero. Y dijimos, no tenemos nada que ver con la restauración. Pero se dieron las cosas y con una amiga muy querida, MADE, fundó una asociación que se llama Arte México. En el primer evento, en el 2018, pues, ¿qué necesita una kermés? Tacos. Entonces le dijimos y le rogamos a Laura Taquero francés que nos hiciera los taquitos para la kermés y ahí todo explotó. O sea, a la gente le gustaron mucho los tacos. Solo vendíamos tacos de carnitas con salsa roja de chipotle. Y fue un exitazo. Entonces de ahí ya nos empezó a rondar la idea en la cabeza de poner una taquería literal porque veíamos la falta que le hacía a muchísimas personas como a nosotros. Y después de eso, bueno, un año de hacer el business plan, de buscar locales y demás, el cártel del taco vio la luz en el 2019, un poquito antes de pandemia. Entonces, bueno, seis meses después de haber abierto nos cerraron por pandemia, nos cerraron año y medio, pero logramos salir más fuertes. Creamos una plataforma de envíos a domicilio. Esta plataforma sigue vigente. Tú pides tu medio kilito de carne en línea, te llega a tu casa, tú lo vienes a recoger, tal cual en México, con tortillas, salsa, limones, todo lo necesario para preparar tu taquiza en casa. ¡Gracias!